...en nuestro compacto número 2 Vamos a bailar un tema peruano, 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 peruanísimo que va dedicado para mi niña y mi, las chicas y bubanes que nos acompañan todos mis cercanos, los super inconscientes, toda la banda que está presente van a bailar los sabrosos con el tema peruano ¡Todo mundo velar! ¡Sabor! ¡Vamos, eh! ¡Mira cómo dice! ¡Todo mundo velar! Todos mis cercanos, los super inconscientes, a mi compadrecito ¡Ahí! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Todo mundo velar! ¡Para Chucho, el peluca! ¡Para Elibio y el masa! ¡El secuero y el diabas! ¡Para Bernal y el sony! ¡Para El Tintay! La gente de Tenago presente ¡Eh! ¡Sonido, cubetuz, sonytera! ¡Está con nosotros! ¡Huepa, qué! ¡Banes! 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 Este tema se lo dedicamos a mi compadrecito ¡Eh! ¡Sabroso! ¡Para la gente del equipo de la Universidad de MTP! ¡Eloco, Martín, Gancho, Jorge! ¡Ese zapatero y el pibis! ¡Ese tachito! ¡Siempre con quién! ¡La voz que conquista! ¡La voz que conquista! ¡Huepa, qué! ¡Ese tremendo rey del centro de Luque! ¡Ya presente! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Saludos con procesador! ¡Hoy nos acompañan los Rogers, niños cincuenta y cuatro! ¡Siempre con quién! ¡La voz que conquista! ¡ ¡Siempre! ¡La capital del sabor! ¡Aja! ¡La gesta presente! Todos los llama locos Raulito, Davo, Boca, Yona Para Richard Uriel, para el Boca y José Esta noche bailando Sube la pala Vaya sonido malo los dos cabrón Comprécenos con la... Para mi amor Dani, de parte de Roger Todos los dos ganan locos Y saigados Ahora ritmo Mientras el sol siga brillando La luna siga alumbrando Los sonidos sigan tocando Yo siempre nos seguirá cuidando Porque a los chingones sonidos Que empezaremos apoyando Toda la situación de los vagos seis Chucho, peluda Ese bola y el guacho Para el tinta Para Beri Para el sonido y el masa De la casa al trabajo, del trabajo al renajo Hoy te felicito por su bonito trabajo Para Elini Miguel Para Iván y Efraín Excepto Cachiguel Excepto Ciro Directamente desde San Francisco, Chimalpe La gente de Neocalfa City Siempre los mejores eventos Gracias Ahí Ese famoso track Super inconsciente Mis aigados Vámonos Dice Porque no somos payasos Ni presumidos Panes Como te seguimos Esos miserables Vamos a bailar Toda la gente de la Colonia Guerrero Ahí Vaya sabor Toda la gente de la Tierra Mundial del Tabique La gente de San Bartolito Para Chava y Marisol Igual Para Carlos Estrella de la Tierra Mundial del Tabique Toda la organización MG3 Presente con su padrino Guitarra peruana Barres 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 Toda la organización MG3 83 La gente de Tembo Allí De la Valla ¿Qué veías? Vámonos Toda la organización Cachorros Esos indogables Corritos villanos Para Anita la más bonita Niños sin rumbo Pago 6 Ese Ramos Mis agados Superinconscientes Peruana Ese famoso Duvali Un beso sin esfuerzo Una poesía con alegría Tuvieron el amor de mi vida De parte del Guagaco Vaya bailar Boco a la cabina Ingeniero Boco a la cabina por favor Vaya con sentimiento Para el papi De Kenny Ándale yo Zafán Tu compadre en la capital De la organización Vanes María Recurs La gente de San Miguelito Toto Hoy más que siempre Carlos Sánchez ¡Adiós! Vanes Todos los llamalocos ¿Qué? Escato Debe ser Borras Callejeras Niños de Grisel Bajos en la 9 Todos los patilocos S3 Angelitas Chicas Crazy No vale Irse por el donde saber Sonideros Siempre vamos a hacer Sí señor Organización con clase Primos latinos De CPM Ahí Venga sabrosa la guitarra peruana Sentimiento peruano Desde los andes peruanos Rido Esa patilla de San Salvador Para Lauro Para Eric Para Evelyn Palma Monsuriet Alias el M El Mene RC Family Niños Juevas Sabroso Por tu ritmo y tu sabor Quiero mi saludo Con procesador Y bien perrón Hoy nos acompaña La organización Toda la gente De la esquina azul En movimiento La gente De Sabotran Hidalgo Es un tallito Para la banda Que está presente Siempre Ritmo y sabor Almoloya del Río Sábado 29 de Agosto El Padrino de Ciudad Danza Mirar amigo Lalo Sensación Caney El Diablo de Toluca Sonido Timber Hermanos Flores Sonido Tico Escovote Tico Super Cañonazo Unos invitados Almoloya del Río ¿Eh? Secta Cumbia Mera Intongables Plus La organización De los cachorros Y admite La más bonita Todos los morritos villanos El tremendo Concesito Que ya dejó Las discotecas Por los sonidos Eso Saludos con procesadores Todos mis habitados Los super inconscientes Puro barrio fino La grandeza de ser pequeña Toda la dinastía león Siempre con su padrino La capital del sabor Sabroso Sabroso Esa cruzimanía Los niños inquietos Pequeños sonineros Y a malocos Esmilocos De parte de la famosa Nenis Acábala Trabajo Trabajo